Permanecer, continuar, conseguir vencer al tiempo, lograr al fin, que no puedan olvidar, seguir así, creyendo que mañana entenderán tus huecos, esparcir pedazos de ti. Estarás mientras todos duermen, buscando un sitio para entrar, marcharás mientras otros vienen y preguntarán por ti. Será demasiado tarde para mí. Descubrir otro lugar o darle un nuevo nombre a la vieja verdad. Construir un nuevo mundo. Conseguir hacer llorar, no contando nunca en final. Hacer creer, creer, que sabes sentir. Estarás mientras otros vienen, buscando un sitio para entrar, marcharás mientras otros vienen y preguntarán por ti. Más, será demasiado tarde para huir. Listo. A la vida. Amén. ¡Gracias! Seguirá aquí